Río Vang Ay que abrupto Que rápido fue eso No la voy a llegar ¿En qué momento? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Mi banda, mi gente, mi raza De bronce Esa raza empapada Del color Tan peculiar Que nos caracteriza como Mexicanos y latinos Como azteca Como gente humilde No, los que son muy, muy negritos No quiere decir que sean Muy negritos, güey Simplemente, como por ejemplo en Sinaloa Los negritos se polarizan Para verse más placosillos Ok, banda Empezamos con chistes malos Este programa Güey, desde hace rato quieren hackear mi TV Sí, güey Alguien quiere meterse a tu ¿Qué les importa? ¿Qué estamos viendo en tu tele? Ahorita que nos pongan ahí algo, güey Un pinche Lo que ellos estén viendo en YouTube No sé Algo, sí, exactamente Es lo que puede pasar Sí, se pueden interferir Intrusos Tenemos intrusos en la nave ¿Te fijas? Nos quieren hackear la nave Nos quieren hackear la nave Porque RealPack se acaba de despegar Madafuckers RealPack, nigga Guía Ok, bandita ¿Qué dice? ¿Cómo andamos? Mi estimado Martín Sí, aquí tenemos Enfrente a mi estimado Carlos Eusebio Sí, Eusebio Porque se ha estado mamando Así me llamo Profesor Martín Tenemos aquí al alumno Eusebio Villanueva En la nave de RealPack Ya despegando Ok Este, el tema de hoy Compas Otra vez Verga, ¿por qué siempre digo eso? Porque no sé Como que eso de compas Ya es tuyo, ¿no? Es que Creo que ya Lo digo mucho en la escuela, tío Con mis alumnos Palomarriol Güey, es tu Norteño de closet Eres un, este Sí, güey Norteño de closet Está bien En fin Vamos Ya, ya despegamos El tema Mis hermanos Es Vamos a hablar hoy De la relación Que tienen Los raperos O de los raperos El rap El rap En general Incluso con canciones No importa Exacto Con las series de televisión Con las películas Raperos protagonistas En películas Películas De raperos Exacto ¿No? Hechas Pues ya O raperos Que salen en O raperos Actores Actores ¿No? Que actúan muy cabrón Güey Incluso Hubo raperos Abriendo Ajá Con este Con ese espacio Rapero en una película Que Se hizo Más O sea No deja de hacer rap Sigue haciendo rap Pero Creo que ya Bueno Hubo un tiempo Donde definitivamente Se enfocó mucho En hacer películas Ajá De hecho tiene una productora Ice Cube Ice Cube A huevo Y ese carnal Güey Desde no sé si hay una película Muy chingona De hecho En la película De N.W.A. Que es donde Es el La película Del grupo De Ice Cube ¿No? Que está Ice Cube Doctor Grey Ajá Y si Ese es un tipo Documental ¿No? Es una Es una película Explicando Sobre la vida Explicando Sobre la La manera En la que N.W.A. Este Pues salió ¿No? De las calles Y ese pedo ¿No? The Countdown ¿No? Que ellos eran The Countdown El caso aquí Es como te digo De ahorita vamos a hablar Bien de la película Pero Ice Cube Güey Este En esa película Sale como Su primer película Fue Voice in the Hood No sé si tú sabes De esta película He escuchado La verdad Es muy buena Donde sale Kova Godi Jr Es un actor Es que tú sabes Un poco más De todo este pedo Fue lo que te dije Yo te escucho Y yo analizo Y interpreto Lo que estás diciendo Ah pues bueno Entonces en esta película Ice Cube Fue su papel Creo que fue su primer papel Su primer película No mames Peliculón No la has visto Te la recomiendo Neta está bien ¿Cómo dices? ¿Qué se llama? Y a toda la banda En inglés se llama Voice in the Hood Para los que no hablan inglés Se llaman los chicos del barrio Los chicos de Órale No sé cómo esté traducida En hostia de español Porque hay veces Que ellos le ponen Su propio Tú sabes Que incluso casi son De ahí Este No sé Estos gallegos No sé cómo le pongan Tío Hostia que lo flipan Y si es aquí En Latinoamérica Pues tienen otra traducción Eso Es un chido Es un cabrón Que hizo eso Otro Ahí te va uno Que yo te lo A ver Lo mejor es el que piensas Will Smith Will Smith Empezó como rapero Después se hizo Protagonista de su serie La del príncipe Sí claro Pelé Y ya después Empezó a hacer más películas O sea ahorita es Señor Will Smith O sea No Don Will Smith Ese güey está más joven Que su hijo Cabrón Viste las imágenes Su hijo parece Piedroso de Catepec Gacho güey Gacho güey Neta neta Te voy a decir una cosa güey Will Smith No No recuerdo cuántos hits Aventó Pero sabes qué De que sus hits De que yo me acuerde Muchos En la música En la música Este Incluso son de la película A mí La canción La canción El soundtrack De hombres de negro Es de Will Smith Y está bien cabrón Está chido No Sí O sea Tiene buenos raps Will Smith Pero yo no me acuerdo Mucho de hits Cuando era solista Antes del príncipe de Bel Air No sé Esa serie está Esa sí la veía Fíjate Ya es serie vieja Pero sí la Y él también hacía Soundtrack De los príncipes de Bel Air Aquí en México La escuchamos Príncipe del Barrio No se llamaba Ajá El príncipe del barrio Sí no Yo la Más de que hasta Nickelodeon La llegaron a pasar Ah claro Yo la veía ahí Está pasada de lanza Esa serie Sí me gusta De hecho todavía Las busco en Youtube Y veo En Netflix En Netflix Claro Me quemo episodios Estos antiguos en Youtube De El príncipe de Bel Air Ok Y cómo ha hecho películas Ya Will Smith O sea Todas las películas No O sea Totalmente Se fue ¿Crees que sea un éxito Tener a Will Smith Como protagonista De una película Pues claro De hecho creo que Es garantía Es este ¿Cómo se llama? Muy Bueno muy rentable ¿No? Para las productoras Que lo contratan Porque eso les va a dejar Saben que es un Que va a ser un hit Y ya ahorita Pues ya más todavía ¿No? Ponle tú que en ese entonces Iban descubriendo Que se iba haciendo hit Pero ya ahorita Es garantía de hit ¿No? Ya lo que haga Will Smith Pues lo vas a ver ¿No? Porque es Will Smith Si yo creo que Si no existiera Will Smith Ya no se hubieran conquistado Los pinches extraterrestres Ya la tierra hubiera explotado Ya fuéramos esclavos De alguna civilización avanzada La humanidad no hubiera sobrevivido a zombies Gracias a Will Smith Estamos aquí No mames Señor Will Smith Gracias Y está muy bien Sé que nos escuchen Es un rapero actor Y está bien vergas Y películas Otra vez Películas sobre Sobre Bueno o series Porque también hay series Hay una de Netflix Hablando de Netflix Ahorita Luke Cage Ahí hay una Hay una parte de No sé si es el Segunda temporada Donde sale Method Man Es la En la primera Ah es en la primera Es la primera Que está en la barbería Ah oh sí No es una tienda Es una tienda Y se lo encuentra Y lo salva Salva a Luke Cage A Method Man Ahí en la tienda Que la llega a saltar A un negro Sí Ese ¿Cómo le llaman Un Ay güey ¿Cómo le llaman Cuando se Un crossover Un crossover Ahí donde están Un cameo Bueno Si fue un crossover Porque todavía Salió cuando Estaba en la estación De radio Que le dice A la gente De ahí No pues le inventé Una canción A Luke Cage Porque se avienta Verdad Ahí en vivo En la radio Se avienta El rap De Luke Cage También está Está muy loco Es la serie Que ahorita Me llega a la mente Otra película Que a lo mejor No tiene que ver Mucho con el rap O si Porque te va a relacionar Luego luego Sangre por sangre O sea A lo mejor No hay raperos Ahí o algo Pero es como Como que Una esencia Te parece que cualquier Raper Cualquier Lo ha Si pues de cholo Del vandalismo De las pandillas Entonces todos Lo conocemos Lo que es sangre Por sangre También Si Ese hizo un clásico Aparte Sabes Es como tú dices Tal vez no salgan Raperos Ni nada Pero Pero todo Toda la gente Todo b-boy Aquí en En México En México Al menos Me atrevo a decir Que sí Van a ubicar A Cruzito Y a mi Clodelca A Paco El gallo Aguilar Exactamente Tú sabes Otras De las Como Ahorita que mencionaste De Netflix También la Hay una serie Que habla sobre La evolución Hay documentales Documentales Hay uno Que se llama Hip Hop Evolution Exactamente Está muy pasado De lanza Neta Si no lo han topado Vean los Netflix Si no tienen Netflix Hip Hop Evolution Por favor profe Pásales tu clave Ahorita Usuario es Osovillanueva Arroba Gmail.com Y la contraseña Y la contraseña es Me huelen las patas Ok Este El tío de esa serie De Hip Hop Evolution Muy buena Pasada de lanza Yo me la quemé En una pinche sentada Güey neta Es que está muy buena Te atrapa Sí Te hace ver La realidad Del Hip Hop Cómo inició Cómo fue el pedo No güey Qué chingón güey O sea Cómo inició güey Cómo desde entonces Ya había ese Ese pique entre raperos Ya había ese Eso de robarse las bases Porque recuerda Un episodio No es que son samples Bueno No o sea Pero entre raperos Que me acuerdo De un episodio De la serie Que Los de Sugar Heat Gang Ajá De Es que fueron ellos Los pioneros Esa Esa letra Ya estaba Si hubo un eso Este Inventada por otro cabrón Y ese güey Se la robó Y ellos la hicieron famosa Pero no era de ellos Y desde entonces Hace 30 40 años De ese pedo O sea Ya existía eso De que son Son compas Y agarran la letra Y la promocionó Y la promocionó Pero no era de él Para nuestra comunidad Científica Que nos escucha Esto es El referente De Tesla Y Edison Cabrón Que alguien La patentó Y el otro fue El famoso Exacto Fue la imagen Y vámonos Y eso fue lo que pasó Y eso es parte De la esencia Hip hop Que aparece en esa Esa serie Hip hop evolution Y está muy Veanla Hay otras Hay otras También que hablan Sobre el hip hop En Netflix Obviamente hay mil Bueno no sé si son mil Pero hay un chingo De Está Perdón Está esa Que te digo de hip hop evolution Y está una Que es como una serie Pero ya O sea Ya de actores Y todo No recuerdo muy bien Cómo se llama La empecé a ver Y la verdad No la seguí Esas que dejas así Nada más No me acuerdo Pero es sobre la vida También como del hip hop De las calles Del rap Del break dance Del graffiti Ah ya sé cuál dices tú Es como en los 80 También traigo el nombre aquí Es un DJ Es un No sé si es la misma Creo que ya la con Sí güey Que está Una chava Y un güey Acá Y bailan Y se conocen Creo que bailando O algo así Pero ya es una serie Referente a A la vida Hip hop A la vida en las calles En ese En esa época Exacto Con los 80's 90's Porque Se ve que O sea Ni siquiera estaban vestidos Tumbados Todavía el hip hop No era de choro Todavía están afros Sí afros Con sus pantalones Acampanados Sus camisas De colores Llamativos Y todo el Todo el pedo No quieren hackear la nave Siguen todavía con Sí güey Todo eso Y está Está chida No yo tampoco me acuerdo Ahorita el nombre Pero sí Búsquenla con esa descripción Que les acabamos de dar Y seguro Lo van a encontrar Pónganle así Si traen un Huawei No pueden este Ah chiste Nuevo Chiste fresco Tenía que aventarlo Papá Chiste fresco Huawei Lo siento No puedes goglear Los de Huawei No juegan Qué mal pedo ¿Verdad? Es un pinche Trump Es el causante De toda esta masacre Sí sabías ¿No? Sí Por lo de las Comunicaciones Que está rompiendo De lazos comerciales Con China Entonces Quieren darle La madre Eso va a ser En la guerra Ok Tema para otro Ahorita no Para ese día Invitamos a Luis Ándale Luis Ponce Ya pues Otra película Te digo Documentales Antes de que me Interrumpieras Que hay como Mil o más De ellos No sé cuántos Obviamente Sobre la muerte De Biggie Tupac Siempre Las teorías Que no sé Que hay un chingo Documentales Banda Si checan No me acuerdo Ahorita uno En específico Pero wey Me acuerdo De haber Muchos Incluso Y ok Ya entrando En esto También Biggie Tiene su película Y Tupac Tiene su película La película De Tupac Se llama All ass on me Los ojos sobre mi En español Para lo que No hablan inglés Ya tú sabes Este Real facts Es bilingües Inclusivo Estamos No estamos Pendejé Déjete Pendejé Bueno Les decía De la película De Biggie Ah si De Biggie También Está muy buena Las dos Están muy buenas Relatan una cosa Bien chingona También sale La parte De cada uno De como Bueno Pues de parte De los escritores Como 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 fue esto Esa teoría De la parte De Biggie Como se contrasta Contra la parte De Tupac Que uno Bueno Dicen que Biggie No tuvo Nada que ver Y Tupac Le echó la culpa A Biggie Nada más Por estar ahí Entonces Y a Tupac Ya este Pues ya Después lo manda A matar No sé Quien chingados Un amigo No sé Cómo está el rollo Ya ahorita No Ya con lo que sale Todavía te digo Porque ya hay documentales Bien recientes Sobre eso Hay una canción Reciente también De Eminem Que hubo un pedo Ahí ves que había Controversia Una controversia Y algo así Sacaron que él Sabía la verdad Sobre eso Quien había mandado Matar a quien No viste ese pedo Eminem Eminem en una rola Que le hizo un güey A Eminem Y Eminem Como que se emputó No sé Y hizo un beef Con otro Con otro cabrón Pero tirándole A una disquera No sé de quién El siste que era Como un productor Y según eso Él sabe la verdad De Eminem O muchos saben La verdad Sobre la muerte De Tupac Y quien estaba Incluido ahí O sea era un productor Que quería darle En la madre Y esa rola Habla de todo eso Está cerca También busquenlo En Youtube Fíjate O sea si Todo eso sale Te digo Y bueno Las dos películas Tienen la versión De cada uno De lo que pudo haber sido No sé si fue O no fue Y También Este Pues los documentales Como te digo Pero de estos dos íconos De estos dos grandes Que son Yo creo si piensas En En rap Pues obviamente De venir a la cabeza Tupac Y Biggie Smalls Hay un Bueno la película Que no puede faltar Y que la mayoría Yo creo que conoce Y conocemos Es Ocho millas El mile De Eminem Muy buena película Muy bien No 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 mames Todavía me la quemo De repente Ahí en ¿Quién diría Que el Cómo se llama El último Clarence Contra quien Hip Hop Al final Con la batalla El final De la batalla final Clarence Sería Capitán América Fíjate Si verdad Es el mismo En ese rato No le puso en su madre Eminem Porque no quiso No pues es que no podía Estaba en otro Estaba en su otro Antes de ser Falcon Pero esa película Yo la veo como Un Un parteaguas De De muchas cosas Desde el Del cine De los raperos Hasta Lo de las batallas Hasta la La inclusión Del rap En otros tipos De películas De apostar Por Por sacar películas Y documentales Y ahorita No sé si te has fijado Las películas Más nuevas Bueno Ahorita es el Hip Hop De De época Que quieras o no El trap Ahorita es lo que Se está moviendo Allá Y muchos Traperos Muchos Soundtrack La mayoría Del soundtracks Bueno menos De Guardian De la Galaxia Es buena música Sacan mucho Trapero No digo que los Trapero A mi me gusta Post Malone Por ejemplo Es que tiene sus Rolas buenas Si te digo Están bien Ahorita están bien Metidos en ese Pedo Incluso hubo un tiempo Por ejemplo Que en ese entonces Como me mamó No son raperos O tal vez si A Tego Calderón Yo lo Yo lo Si si Es rapero Don Omar También Son raperos Wey En Rápido y Furioso Cuando salieron Te acuerdas En la 4 La primera La de bandolero Ah no La primera vez Que sale Fue en la 3 En Reto en Tokio Al final Cuando sale Dominic Toretto Al lado del otro Güero que se parece A Brian Pero que no es Brian Ajá Que en realidad La 3 es la 7 Ajá Hijo de su pincha madre También es una Si es cuando salió La de bandolero No era una de esas Exactamente Sale ahí Dominic Toretto Al final es como Cuando las de Marvel Al final Ajá Así salió En Rápidos y Furioso Y sale Toretto Ok Y Ya después En la 4 Salen Salen como personajes Wey Ajá Salen los dos Como personajes Don Omar Creo que saca A Teo Calderón De la cárcel Creo que también Participan ya De ahí en adelante En toda la saga Wey Salen en la 5 En la 6 Tienen su ratito Wey Pero si salen Una Hay un documental De Ya hablamos del rap Americano y todo De aquel lado Pero hay uno aquí en México Que salió como en el 2004 No aquí en México Hay un chingo Hay uno bien vergas Que yo vi en Canal 11 El de Somos Lengua No El de México Ciudad Hip Hop Fue el que te dije Te acuerdas hace un chingo de años Wey Que te dije México Ciudad Hip Hop Que va un wey acá Pero está bien Ese está bien antaño Es de Canal 11 Wey O sea es viejísimo Es como del 2004 Y ahorita sinceramente No sé O sea claro que lo hay En ese Ya ahorita hay incluso Gente que entrevista A toda la banda En ese documental De México Ciudad Hip Hop Está bien verga Está muy chingón wey Habla sobre el break dance De hecho ahí sale Big Metra Ah creo que también sale Boca Floja Boca Floja Big Metra Sale Anex Oleriu Sale el otro ¿Cómo se llama? Eh los de Anex No sale también esto La que es la vieja wey Y otro vato wey ¿Cómo se llama este pendejo? Aquí la mar Aquí la mar sale también No está muy perrón ese Y es viejísimo Y esos son Creo que sale hasta los de La vieja guardia wey Creo que ahí sale también Vieja guardia Luca y toda la banda Y está el más reciente Que la verdad ese no lo he visto Y no sé por qué no lo he visto No sé si no me da mucho La tele somos lengua Donde sale ya Según eso Lo es que salió como en el Diecisiete Dos mil diecisiete Salió ¿No te acuerdas? Hace poco wey ¿A poco? Sale sobre el hip hop De hecho en el trailer Sale Secán Sale El asesino Creo que salen todos ellos Pero son más recientes Y mucha raza así Pegó el grito de que No mames ¿Cómo es ese cabrón? Y que la chinga Simplemente Pues es hip hop No es rap Y ha hecho que el rap se suene Y hay entre gustos Que se rompen géneros Claro wey Si no te gusta No lo oigas wey Déjalo Ya hay gente que consuma eso Y pues es feliz ¿No? Hay también buenos documentales Aquí Me da gusto a mí Que apuesten por eso Porque Creo que hasta ese es de Conaculta Ese de Somos Lengua Creo que es del programa cultural Que apoyan así a los cineastas Y eso Creo que es de ese tipo O sea fue Lo ven como algo cultural O sea que es cultural Y aparte le inyectan Un poco de producción ¿No? Sí Sí, sí De hecho Ahí en Lagos Hubo una semana cultural Y una semana como de Como las que hacían aquí Y a veces Bueno cultural Y un día Lo dieron como para el graffiti El hip hop Este todo ese rollo Y proyectaron la La película Ahí en el Pleno jardín Ahí me acuerdo Que estaba La estaban proyectando Y todo Y había raza Y viéndola con bocinas Estuvo chingón Fíjate Y hasta donde llega ¿No? Es donde Es donde Nos metemos Para decir que el rap Atraviesa la pantalla ¿No? El rap El rap es No manches Es que La música es la música Y bueno El rap Es el rap Y los buenos actores Que salen O sea que Es más hasta Ay ¿Sabes qué? Hay uno Perdón Interrumpirte Hay uno que le da pena Que le digan Que fue rapero Fue de los primeros Fue incluso Este güey Fue de la época De MC Hammer Oh ¿De qué lado? De los ochentas De los ochentas Y ni te lo vas a creer Mark Wahlberg Fue rapero también Fue rapero güey Fue a él Le da pena Cuando le preguntan No Y le da pena Él no habla De ese pedo güey De cuando fue rapper Sí Joto verga No sabe dónde Sale el verga Pero Se hizo actor El motherfucker Y pues bueno Pues Ahora sí que Si le fue mejor De aquel lado Y todo Pero no entiendo Cómo negar Que fuiste algo Si te forjaste con eso Sí, sí, exacto A lo mejor siendo rapper Se te quitó el miedo A los escenarios Búscalo Búscalo en YouTube No sabía eh Sí güey Que ha sido rapero Pues hay muchos Este que También sabes Como reality shows Con raperos La cosa de flavor Flavorflav Flavorflav El del Flavorflav Flavorflav Una mamada Cabrón Esa La verga Sí me era la mamada Imagínate cabrón Chingas a tu Qué chingón Que el rap Atraviese ahora sí Tigo Esa barrera Para llegar a A otros medios ¿No? Sí, no O sea Y sabes de algún caso De algún actor Que se hizo rapero O sea al contrario Ah pues hablando El hijo de Will Smith También el Es que el niño Creció en Se aventaba su buen rap Hay una Un video también En YouTube Que están en el hormiguero En el programa Es español Y se avienta acá Unas rolas Bien chingonas El güey acá rapeando Y todo un flow Bien machín Sí, sí, sí Lástima que acabó mal Sí, sí No, se mudó aquí Al DF Y En Ecatepec Y empezó Su padre no pudo Su padre pudo salvar Al mundo Pero no a su hijo Sí Qué, qué Qué ironía En fin Y bueno Hay un sinfín de películas Que la neta no acabaríamos En nombrar Hay una que ahorita Se me vino a la mente Bien vergas Se llama Prisa y Flujo Que sale El rapero es Luda Chris De hecho Oh Luda Chris Luda Chris también sale en Rápido y Furioso Ah sí, es cierto Mira Luda Chris sale en Rápido y Furioso Sí, también Ah bueno Y en esta que otra Que te digo Que se llama Prisa y Flujo Y es sobre la historia De un vato Que quiere rapear Órale ¿Sabes? Que quiere rapear Y que era amigo de Luda Chris Y Luda Chris se hizo famoso Ajá Pero Luda Chris no es el protagonista Pero sale en la película Sale en la película El vato este ¿Qué te digo? No me acuerdo el nombre del actor No me acuerdo No Eh bueno El vato este Se hizo Se quería Tenía su cabina Tenía todo Tenía una negrita Que para Pues la negrita cantaba muy vergas Toda la trama de la película Está bien vergas Y todo es de rap ¿No? Y hace su demo Y se lo muestra a este güey Y este güey Lo tira a la pinche A la coladera Y todo O sea En lo que hace su demo Todo en el Él es un proxeneta Güey El vato es un proxeneta Con Con aires de rapero ¿No? Acá Un rapero reprimido Ajá Y Está bien vergas Prisa y Flujo Búsquenla Ya no les voy a contar Precio y Flujo Prisa O Prisa Y Flujo Prisa y Flujo En español Bueno pues si ustedes bandita Tienen más Este Películas Series Documentales Que salgan donde participan Raperos Y comenten Sí Díganlos Porque al Chile Si los vamos a topar Y Igual Si se me hizo chido O si es mierda Lo que tú Próximamente igual Hablar sobre una película Aquí Estaría chido No sé hablar sobre la película Esa de Prisa y Flujo La topo yo Tú la topas Y platicamos sobre Estaría muy buena Para darles la reseña Estaría muy buena Una reseña sobre Prisa y Flujo Que es una muy buena Película de rap Muy bien banda Pues hay que aterrizar La nave Ya se Estuvo buena la plática Se llegó la hora Pero nuestra Nuestro combustible Espacial Está por agotarse Así que tendremos Que descender La nave A la próxima Gasolinería Espacial Para que nos Inyecten un poquito De combustible En la nave Espacial Espacial Muy bien Espacio Espacial Cuídense bandita Chido chido Ya saben Aquí seguimos Real Facts Motherfacts In the motherfucking House Cuídense mi bandita Larga vida al rap Y paz Y mucho rap Bomba Bye Chau Chau